ACOPONÍA ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro, con AgroEnergy. La acoponía es un método sostenible de cultivo basado en sistemas de recirculación que combina dos técnicas diferentes, la acuicultura y la hidroponía. La primera es la cría de animales acuáticos. En cuanto a la segunda, se trata del cultivo de plantas en agua. Así, la acoponía es un sistema combinado de cría de peces y cultivo de plantas basado en un uso eficiente y circular de los recursos. Los orígenes de la acoponía no están del todo claros, pero se piensa que varias comunidades asiáticas y centroamericanas pudieron practicarla desde la antigüedad. En la actualidad se han conseguido cultivar con éxito más de 150 variedades vegetales entre hortalizas, árboles, flores y hierbas. Aunque su uso no está todavía muy extendido, esta técnica comienza a ganar popularidad en algunas regiones asiáticas, africanas y americanas, donde el aprovechamiento eficiente de los recursos es clave para el desarrollo de actividades de tipo agrícola. La base principal de este proceso es que los residuos orgánicos generados por los peces se transformen en fertilizante para las plantas, que a su vez, limpian el agua que recorre todo el circuito. En un sistema de acuicultura tradicional, los residuos generados por los peces terminan por ser tóxicos para éstos. Por el contrario, en una instalación de acoponía estos desechos se convierten en alimento para las plantas, hacia las que se bombea el agua donde se crían los peces. Al tratarse de un sistema circular, después de que las raíces hayan absorbido los nutrientes, el agua purificada de residuos regresa al tanque de los animales. Aunque la aplicación de la acoponía es más habitual en pequeños cultivos, su uso industrial también se ha desarrollado con relativo éxito. Independientemente del tamaño de la explotación, el primer paso para llevar a cabo este sistema es contar con un cultivo hidropónico, por el que el agua sea capaz de circular de manera continua. Los otros elementos indispensables son un tanque en el que criar los peces, y una bomba que sea capaz de pasar el agua del tanque hasta las plantas. Las ventajas de este tipo de cultivo son evidentes. Un uso eficiente del agua, presencia de fertilizantes orgánicos, reducción de productos químicos y el no requerimiento de suelo ni tierra de cultivo. Por otra parte, se trata de un sistema complejo que requiere prestar atención paralela a plantas y animales. Actualmente todavía faltan muchos pasos que dar para hablar de una generalización eficiente de la acoponía. Su aplicación a nivel particular y en medianas o grandes explotaciones ubicadas en zonas de recursos insuficientes, o donde la tierra no es apta para el cultivo arroja resultados esperanzadores. No obstante, todavía no es suficiente.